El lugar, ya me dan miedo todo, ahora les cuento Me cobran 80 dólares, esto me tiene que cobrar 20 dólares Claustrofobia loca A continuación van a notar la voz acelerada porque fui tan imbécila de grabar esto en cámara lenta Así que lo tuve que acelerar para que se pueda entender lo que decía Así que sepan disculpar las molestias ocasionadas, la producción ¿Es esta empresa legal? ¿La aplicación? ¿Entendés el ancho? No puedo tirar los dos brazos Boluda Boluda, estoy encerrado Este es un juego Este es el juego de calamar No sabes lo que es el lugar Esta parte como que estoy en la parte VIP Imagínate lo que dice al caer Es una noche nomás Mañana me voy Espero que no me duerman y terminen un juego Y vas a morir Me voy a bañar y me voy ¿Sabes lo que no me gustó? Cuando sigue, el chavo me dijo que necesitaba mi tarjeta Y mi documento ¿Susy de tipo? Ok Sí, sí, sí Pero es como para seguridad, ¿viste? Bueno Y le saco una fotocopia de mi tarjeta Y a mi te dan mi pasaporte Y después, antes de irme, le digo ¿Pero por qué le saco una fotocopia de mi tarjeta? Tipo, tenés todos mis números, mis códigos O sea, usar de comprar lo que quieras O sea, tipo No, pero si se rompe algo, lo, lo Señor Voy a manchar la pared Que lo iba a romper Y agarró, tipo, y borró el código De la tarjeta, ¿viste? Raro Me quedé medio intranquilo con eso, no me gustó No sé si es normal que eso suceda, no sé Pero No sé No sé Voy a calmar Ay, voló un cobrito acá Ay, no sabe Acá empezó todo Esto es como re Yo estoy espantada Dice que me ponía 8 o más 80 dólares es esto Vamos a hablar después de todo esto Dale, hablamos después de todo esto Están divinas con los tacos de cancí Venga Y nada Dice que se yo Te amo Enciende el system Frestrang Y nada No Ya No 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 Bigies Cagada de hambre Al borde del desmayo Me vine a este lugar Que se llama WoW Food Que te podes comprar comida Y cual peso, viste Estos son macarrones con queso O sea voy a poner un poquito de vegetales y después un pollito no es, mira, ves acá tenés para elegir, es tipo una especie de tenedor libre, una cosa así bueno, nada, pero te lo pesan y te cobran te rompen un poquito el culo está bueno, pero bueno, nada eso, por lo menos comes algo ay, qué navideño todo ¿qué es Nueva York, chicos? ay, chicos, los placeres de la vida estoy comiendo, no daba más del hambre, pero no daba más del hambre ¿sabés que me di cuenta? que en los videos miro para cualquier lado no sé qué me pasa, estoy mirando la luz verde ahora hola ¿están ahí? comiendo pollo o sea, y ensalada el plato no es lo más barato del planeta, porque pagué 19 dólares, un montón en realidad, porque en un panda por arroz y pollo pago 7 dólares ¿entendés? pero guau es sano, ¿viste? escuchame, y un juguito esplendoroso que me salió como 3 dólares el jugo eso chiquis ¿un día has soñado en Nueva York? nada de nieve, nada de frío olvídense de la imagen de mi pobre angelito en Navidad yo pensé que iba a estar todo cubierto de nieve impresionante, tipo Berlín más no bombol, bichigos hola bombol impresionante me cagrán a pedo si los grabo porque viste que te pegan si los grabás y no les pagás ay, mirá burbujas me muero muerta mía ¿qué es esto? ¿qué es gente? ah, no pensé sí o no ay, no, pensé que era gente o no ay, no, no no me rete ah, no, es como pensé que era gente que estaba ya la burbuja así haciendo de de estatuas vivientes, ¿viste? ay, no aguanté ay, se la robaron de la cara ay, happy holidays qué impresionante, boluda te juro que me dejás en shock I'm so sorry ay, frozen ¿qué hay chiquis? divina a ver, ¿qué haremos acá? a ver papu saca, apelame amor a ver de talento vale impresionante bueno, no hacen nada no parece que no le pusieron fichas no, no hay fichines ay, por favor, ¿qué te pasó? mija y mija Dios mío fue la pandemia ay, hello ay, quiero un abrazo amoroso no te va a salir caro si me abrazas, loca me vas a tener plata, loca no te vengas acá que te voy a dar yo plata vos o sea así que la policía porque nos cuida ay, mirá el tsunami de gente que hay allá la microbión la macrón la no sé la nueva cepa no la veo, loca ¿qué es esto de ese quilombo de allá? ¿qué manifestación? ay, mi amor lo tiene agarradito con una soga mi vida lo sacó a pasear no le chistes al respecto lo prometo bueno, Happilton ¿qué sería? ah, le está a toda la libertad amoroso un cacho de gente loca los trapíos muchos muñequitos igual me gustan más los muñequitos del paseo a la fama loca, acá como que no comieron la pandemia como que quedaron así como hambrientos ¿viste? impresionante acá es donde la gente acá es donde encuentran precios baratos para las obras pero se supone que están canceladas no sé hola chicos estamos transmitiendo en vivo desde Times Square Nueva York y las imágenes son realmente desoladoras las imágenes después de la nueva cepa en Nueva York es una nueva Nueva York que no conocemos realmente una navidad totalmente fuera de lo común mucha desolación la gente está muy atemorizada vamos a mostrarles imágenes realmente sensibles así que por favor les pido nada calma y cautela quilombos explota loca Times Square ahora les voy a mostrar en breves instantes vamos a mostrarles que es lo que está pasando en navidad en Times Square o sea contemplen este lugar soñado y este rostro obvio no no soy perfecta y mi piel tampoco lo es que hacen chicos ah se están sacando como una foto ay para puedo tocar a alguien y se va a aclarar y yo para si toco algo para y yo me blureo toda ay me emociono mi celular me emociona este regalo que me trajo Santa yo les voy a hacer un paneíto loca de lo que es Times Square o sea si la nueva variante chicos impresionante la gente está atemorizada o sea o sea están todos escondidos en sus casas o sea sin querer salir es un quilombazo pero fuerte ay no chicos me llegó a presa chiquis nos vinimos acá un poquito más arriba para que veamos todo el recital que ya va a empezar ay gracias chiquis quilombo de gente que hay bueno eso chiquis nada acá en Nueva York loca no sabemos ni cómo llegamos acá cómo estamos cuestión que sucedió la magia acá estamos pasando Navidad nada más y nada menos y eso como que vamos a vamos a ver qué pasa después de las 12 porque después es como tipo estafada la loca pero no bien me gusta está lindo mucha gente se ve como divertido nada hay que estarlo acá escuchando en terapia o sea chiquis yo la Navidad pasada literal la pasé solo en el departamento en microcentro comiéndome dos panchos ¿entendés? o sea y ahora estamos nada más y nada menos que en Times Square en New York pasando Navidad la vida el universo el deseo los sueños se cumplen ¿entendés? así que yo quería estar acá y acá estamos celebrando Navidad esperando a Papá Noel viendo cigar yo no sé qué va a hacer en Navidad chicos me vine a un lugar super pipiris nice a comer comparado con lo que suelo comer bastante pipiris nice quiero hacerme la oculta y no me sale que pelotuda le estoy poniendo micrófono para no tener que gritar como una tarada como de costumbre cuestión que les quería decir vamos a hacer un ASMR estamos acá en un restaurante super pipiris nice vinimos a comer estamos en Nueva York y ahora la idea es comer y parece que después vamos a agarchar como para despedir la noche buena para que termine buena y después nos iríamos a Times Square para cuando sean las 12 estar ahí nada como para decir vine en Navidad a Nueva York estuve ahí nada divina eso así que nada ahora vamos a comer y enseguida volvemos con más no se vayan chicos me acabo de pedir un fideo y no entiendo que es esto que me lo que una salchicha o es un pan no entiendo te la pidamos bueno vamos a comer ay que bueno sería encontrar un sugar en la gran manzana que sea activo pijón y tenga mucha plata y que esté al borde de la muerte para heredar hasta sus dientes ay que sí que sí ay dime que sí ahí vamos con la policía ay que sí que sí con un gringo yo yo digo que sí I want to hear you baby I need I need you baby I need I need you baby hey yeah I wanna feel your cock inside my mouth hey oh hey oh aunque seas feo lo que quiero es el dinero Nueva York siempre me hace acordar a la Italia Oreiro así que estamos acá nada más y nada menos que en Times Square acá rodeado de pantallas de gente un quilombo de gente estamos al borde que en cualquier instante son las 12 de la noche acá y gritamos Navidad Happy Merry Christmas ¿entendés? o sea explícame dónde está la nueva cepa explícame dónde está ¿entendés por qué? acá no aquí no hay sitio loca chiquis está oh hello Santa ay que no me quiero sentar en el pedazo de Santa para en el regazo ay Santa y que ahí como no de repente va a querer que le pague ay Santa ay no me pude sentar en el pedazo de Santa oh santa que una chica buena por favor no ni me voy a acercar porque tipo te querés acercar y ya te cobra 20 dólares está muy bien es tu tiempo para algo se viste ¿no? pero es como tipo ay bueno no puedo invertir la producción no tiene loca demasiado con que vinimos acá con toda la producción boluda estamos acá cubriendo en vivo boluda estamos en Times Square ¿entendés? o sea vamos a ver qué pasa acá en Navidad lo que va a suceder a continuación es que vamos a esperar acá en Times Square que sean las 12 vamos a ver qué es lo que sucede que más que la gente empieza a gritar o no sé si algún conteo creo que no faltan media hora y todavía no veo nada después por ejemplo vamos a salir corriendo al Rockefeller Center a ver qué pasa ahí y a los lugares que tengamos así como cerca donde podamos ir a ver qué sucede ¿sí? así que eso es lo que va a pasar esta noche de Navidad acá en Nueva York vamos a aprovechar ¿entendés? y eso impresionante esto está genial empieza a ver como un conteo en todas las pantallas pasa lo mismo eso es genial papagano que se muere la Navidad me hace el perro ay que lindis ya estamos como so close es para empezar el programa loca ven allá en aquella columna tenemos que ver ay acá no pasa nada re ortiva esta columna para allá loca es la que se pone vamos a acercarnos con los redes para allá papá ay chiquis por favor no me estormen ay que la verdad cara que ella se repone loca quiere la aquella columna ahora y gato 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 ella la foto divina diosa esplendorosa maravillosa ay acá están todas las pantallas que están haciendo como lo mismo oíste same 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 y gato ay chiquis la vía ay no sé chicos cuando empieza la con pero para acá hay como más pantalla está como más emocionante de este lado me parece ay chiquis que emoción ay me voy a morir boluda no sé que tienen que ver los ladrillos pero bueno amoroso que van a formar un número ay chiquis voy a seguir grabando disculpenme pero hay que estirarlo loca ya estamos en los minutos finales ya llegamos al gran desenlace final 5.57 ay chicos ya son las 12 ay chicos no pasa nada con las pantallas chiquis como una quinceañera me engañaron pero una quinceañera que me dijeron tipo solo la puntita van acá que pase la cabeza ¿entendés? las veces que escuché de chiquitita que espere que pase la cabeza y que no iba a doler más y seguía oliendo ¿entendés? boluda no pasó nada con la navidad yo pensé que yo sé que el conteo era para año nuevo pero pensé que había como un conteito ¿entendés? o sea de mínimo digo ¿no? con menos energía que el año nuevo pero algo que pasaba en Times Square nada pasó nada acá como una pelotuda divina ella me vine con toda la producción al pedo a este Nueva York de mierda ay está indignada bueno ahora no sé me voy a sacar una foto no sé no puedo creer te juro que estoy indignada nadie gritó nadie aplaudió no pasó nada ¿entendés? bueno por lo menos algo un poco más lindo acá chicos porque boluda la navidad en Nueva York por favor que la pido boluda todo un fiasco loca a ver señora ay está indignado chicos allá está el Radio City esplendoroso no tenemos que ir para allá y vamos a ir al Rockefeller Center boluda no sé algo tiene que pasar boluda qué onda o sea menos navidad en Nueva York y cojera eh gato hola gordos chicos cualquiera la navidad no me siento estafadísima boluda o sea devuelvanme mi plata me devuelven la plata de este viaje bueno acá hay como no sé como un algo como una fiesta como una cosa hay como mucho santa y ahora y acá hay no sé como que mucho santa acá estamos en el Rockefeller Center y la gente está medio apuntada tenemos un arbolito hermoso ahí hay otro arbolito santa ay santa ¿cómo le va santa? ¿me puedo sentar en tu palo santa? parada vamos para acá si van a ver quiero ver para allá chivis se corren ay ¿qué onda? esto es un arbolito así tipo todas se sigue reunidas así es pero esto no era para 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 o sea bueno nada espera ¿qué hay? no entiendo chicos muy raro muy berreta boluda esa paleta que no era paleta boluda era todo berreta todo berreta boluda ¿qué onda esto? este es como tipo sea estoy en once boluda ¿qué onda? ¿qué le pasó a Nueva York? esto no es lo que era yo nunca vine a Navidad a Nueva York pero es como tipo sea bueno chicos siempre hay que ver el vaso medio lleno y como siempre rodeada de bolas que me encanta estar entre las bolas acá hay una linda decoración por lo menos viste tipo y bueno estoy en Nueva York en Navidad no es lo que esperaba no es lo que esperaba pero estamos acá loca el año pasado estuve tipo metida en el departamento comiendo dos panchos hoy estoy en Nueva York tipo bla pudo haber sido mejor pudo haber sido mejor pero bueno nada es la que hay loca es la que toco y es la que la producción me trajo tengo que ser agradecida así que bueno nada eso acá estamos en Nueva York con la Pro con Marika TV o sea tenemos el famoso Radio City y acá miren que lindos estos palitos amorosos chiqui no es lo más no es súper tierno y el arreglo navideño me estoy quedando sin batería chicos me estoy quedando me estoy quedando sin batería o sea la muerte me muero con el celular porque no sé llegar al hotel sin GPS loca así que lo tengo que cargar donde sea yo no sé si hay algún café o algún lugar donde meterme para poder cargar el teléfono ¿entendés? pero lo tengo que hacer y lo tengo que cargar porque si no lo puedo llegar al hotel literal y son dos millas y media que tengo que hacer en roller es un montón y no me va a aguantar la batería y ella sigue grabando ¿entendés? pero bueno nada chicos espero volver a verlos espero volver a grabar espero poder cargar el teléfono lo lograré